¡Hola a todos! Y muchísimas gracias por abrir el móvil y dejarme entrar ahí. Yo soy Pilar Aranda, artista museo de teatro y audiovisual de la Fundación Yehudi Menuhin España. Antes del COVID, podíais venir al cole y participar en la sesión de las familias que realizábamos cada año. De esa forma, os podía explicar aquí, in situ, quién era Yehudi Menuhin, por qué pensaba que el arte podía transformar el mundo, cómo defendía que todos los niños son artistas o cuándo mandaba artistas de distintas disciplinas a los colegios. Pero ahora nos hemos tenido que reinventar. ¿Y qué es lo que se nos ha ocurrido? Bueno, hemos decidido un reto artístico. Os proponemos que elijáis una obra de pintura o escultura. Hagáis esa representación en familia. Os retratéis y nos mandéis la fotografía diciendo el nombre de vuestra familia, qué obra habéis elegido y cuál es el autor. Os vamos a enseñar algunas de las fotografías que hemos podido hacer hoy en el cole para que lo tengáis mucho más fácil. El primer paso es elegir una obra de pintura. Nosotros hemos elegido La Libertad guiando al pueblo del autor Eugène Delacroix. Pues ahora, manos a la obra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.